Hay muchos casos en los que, en una reunión de media hora, he podido mejorar el resultado financiero de la empresa por 100 millones de dólares. El colapso de la población es una de las mayores amenazas para el futuro de la civilización humana. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Creo que si te importa la realidad de la bondad, en lugar de la percepción de la misma, la filantropía es extremadamente difícil. SpaceX, Tesla, Neurolink, Boring Company, son filantropía. Si dices que la filantropía es el amor a la humanidad, son filantropía. Tesla está acelerando la energía sostenible. Eso es amor a la filantropía. SpaceX está tratando de asegurar la supervivencia a largo plazo de la humanidad con especies multiplanetarias. Eso es amor a la humanidad. Neurolink es ayudar a resolver las lesiones cerebrales y el riesgo existencial con la inteligencia artificial. Amor a la humanidad. Boring Company está tratando de resolver el tráfico, que es la salud para la mayoría de la gente. Y eso también es amor a la humanidad. ¿Qué tan molesto es para ti escuchar este constante golpe de tambor sobre los multimillonarios? Dios mío, Elon Musk, oh, Dios mío, simplemente te encoges de hombros o realmente te duele. Quiero decir, ha llegado a tal punto que me resbala. ¿Qué te impulsa en el día a día para hacer lo que haces? Supongo que realmente quiero asegurarme de que haya un buen futuro para la humanidad y que estemos en el camino de entender la naturaleza del universo, el sentido de la vida, por qué estamos aquí, cómo hemos llegado aquí. Y para entender la naturaleza del universo y todas estas cuestiones fundamentales, debemos ampliar el alcance y la escala de la conciencia. Ciertamente, debe empezar a disminuir o a apagarse, o no lo llegaremos a entender. Así que siempre digo que me motiva la curiosidad, más que nada, y el deseo de pensar en el futuro y no estar triste, ¿sabes? ¿Y no lo estás? ¿No estás triste? A veces estoy triste, pero la mayoría de veces me siento, supongo, relativamente optimista sobre el futuro. Realmente hay grandes riesgos a los que se enfrenta la humanidad. Creo que el colapso de la población es un problema muy importante en el que me gustaría que la gente pensara, porque la tasa de natalidad está muy por debajo de lo que se necesita para mantener la civilización en su nivel actual. Y, obviamente, tenemos que tomar medidas sobre la sostenibilidad medioambiental, es muy importante. Y, además, tenemos que asegurar el futuro de la conciencia siendo una especie multiplanetaria. Esencialmente, es importante tomar cualquier acción que se nos ocurra para abordar los riesgos existenciales que afectan al futuro de la conciencia. Hay toda una generación que viene que parece estar muy triste sobre el futuro. ¿Qué les dirías? Bueno, creo que si quieren que el futuro sea bueno, deben hacer que lo sea. Tomar medidas para que sea bueno. Y lo será. Es decir, es complicado porque Tesla es una empresa que cotiza en bolsa. Y la base de inversores de Tesla y SpaceX, Boring Company y Neuralink, son muy diferentes. ¿Y Boring Company y Neuralink son empresas pequeñas? Sí, claro, en comparación. Sí, Tesla tiene 110.000 personas. SpaceX creo que tiene alrededor de 12.000 personas. Boring Company y Neuralink tienen menos de 200. Así que son pequeñas empresas, pero probablemente se harán más grandes en el futuro. No es tan fácil combinar estas cosas. Tradicionalmente has dicho que para SpaceX, especialmente, no querrías que fuera público porque los inversores públicos no apoyarían la locura de la idea de ir a Marte u otras cosas por el estilo. Y quieres hacer la vida multiplanetaria está fuera del horizonte temporal normal de los analistas de Wall Street, por decirlo menos. Sin embargo, creo que algo ha cambiado. Lo que ha cambiado es que Tesla es ahora tan poderosa y grande y arroja tanto dinero que realmente podrías conectar los puntos aquí. Solo hay que decir al público que X.000 millones de dólares al año, sea cual sea el número, se desviarán a la misión de Marte. Sospecho que tendría un interés masivo en esta empresa y podría desbloquear muchas más posibilidades para ti, ¿no? Me gustaría dar acceso al público a la propiedad de SpaceX, pero quiero decir, los gastos generales asociados a una empresa pública son altos. Porque como empresa pública estás constantemente demandado y se requiere tiempo y esfuerzo para hacer frente a esas cosas. Bien, pero de todos modos, solo tendrías una empresa pública. Sería más grande y tendrías más cosas en marcha, pero en lugar de estar en cuatro juntas, estarías en una. De hecho, ni siquiera estoy en las juntas de Neurolink o de la Boring Company. Sí, realmente no asisto a las reuniones de la junta de SpaceX. Solo tenemos dos al año y solo me paso y charlo durante una hora. La sobrecarga de la junta para una empresa múltiple es mucho mayor. Correcto. Creo que algunos inversores probablemente se preocupan por la forma en que tu tiempo se divide y que podría ser excitado por eso. De todos modos, me desperté el otro día pensando que hay tantas maneras en que estas cosas se conectan. Y la noción, la simplicidad de esa misión de construir un futuro que vale la pena emocionarse podría atraer a un montón de gente. Elon, actualmente eres reportado por Forbes y todos los demás como la persona más rica del mundo. Eso no sé si es cierto. Creo que es justo decir que si alguien es el rey o rey de facto de un país, es más rico que yo. Pero es más difícil de medir. 300.000 millones de dólares. Quiero decir, tu valor neto en un día determinado está aumentando o disminuyendo en varios miles de millones de dólares. ¿Qué tan loco es eso? Es una locura. ¿Cómo se maneja eso psicológicamente? No hay mucha gente en el mundo que tenga que pensar en eso. En realidad no pienso demasiado en eso. Pero lo que es más difícil y lo que dificulta el sueño es que cada hora o incluso minuto de pensamiento sobre Tesla y SpaceX tiene un efecto tan grande en la empresa que realmente trato de trabajar tanto como sea posible al borde de la cordura. Básicamente porque Tesla está llegando al punto en el que probablemente llegará al punto a finales de este año. Donde cada minuto de alta calidad de pensamiento tendrá un millón de dólares de impacto en Tesla. Lo cual es una locura. Así que... Quiero decir, si Tesla está generando 2.000 millones a la semana, digamos en ingresos, 300 millones al día, 7 días a la semana, si lo puedes cambiar a un 5% en una hora de lluvia de ideas, es una hora muy valiosa. Hay muchos casos en los que en una reunión de media hora he podido mejorar el resultado financiero de la empresa por 100 millones de dólares. Gracias. Gracias. Gracias.